Muy buenas tardes mis amores, pues como pueden ver, otra vez estoy aquí entrevistando a Balán, ustedes ya lo conocen, un gran trabajador de jarciería. ¿Cuántos años ya tienes Balán en la jarciería? Pues ya más de 26 años. 26 años, pero me estabas platicando que en algún tiempo de cuando estabas chavo, pues tú también andabas ahí. Pues sí, abusando de sustancias y hace, ya gracias a Dios, hace 8 años que pude dejar las drogas, el alcohol. Fue una vida muy fuerte, pero es lo que le comento a otros que luego los veo en ese mismo estado. Primeramente, pues gracias a Dios, porque debemos de darle a Él la honra, que Él te da la fuerza de voluntad, pero también vale mucho el amor propio. Si tú no tienes amor, así, ¿cómo puedes salir adelante? Entonces, lo principal también es el amor. Pero, por ejemplo, haz de cuenta que yo, yo también fui, yo también me drogaba cuando echaba. ¿Por qué? Porque siempre vi golpes en mi casa, malos tratos, y yo también llegué a probar lo que es la marihuana, andaba con el cigarrito, lo que es el tíner, para evadir mi realidad, porque sentía que mi realidad era monstruosa. Pero yo entraba a otros monstruos. Era peor, era peor. Y es lo que no entiende la chaviza de ahora. Ahora, la chaviza, pues obviamente todos los seres humanos necesitamos amor. Pero, ¿cómo podríamos encontrar el amor? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a salir de las drogas y de ese mundo? O sea, el amor, ¿qué fue lo que te hizo reaccionar? ¿De qué? O sea, ¿sí fue el amor o qué fue lo que te hizo recapacitar? Primeramente, gracias a Dios. Y en segundo, el amor propio. Porque si tú no tienes amor propio, ¿cómo le puedes dar a otras personas amor? ¿Pero cómo te diste cuenta? Debes llamarte, pues, porque a fin de cuentas, el que se destruye, que tienes problemas, digamos, familiares, económicos, o de lo que tú quieras, ¿no? Pero al final de cuentas, los problemas se hacen más grandes. Pero cuando tú te das cuenta que debes de empezar primero contigo mismo, entonces ahí todo se empieza a componer. Y gracias a Dios ya llevo ahorita ocho años que, pues, ya no ingiero, ya no todo uno. No ha sido fácil, pero, pues, gracias a Dios ya no soy el mismo, ¿no? Tiene el amor propio también, el ejercicio es muy bueno. Yo recuerdo que conocí a un amigo y, muy buen amigo, que él me empezó a encucar en la de hacer pesas, todo eso. Entonces también eso me ayudó porque todo eso me desestresaba. Entonces hay alternativas para salir adelante. Pero yo pienso, y en lo personal, el amor. Porque así yo tenga problemas con mi esposa, tenga problemas económicos, tenga problemas con mis hijos. Si estoy bien yo conmigo mismo. Exacto, el amor propio, como dices, es la base. Pero muchos jovencitos no lo entienden y no saben cómo llegar al amor propio. O sea, tú les puedes decir, pero ellos no saben cómo. Porque desde su seno familiar no les enseñaron ni siquiera lo que era el amor. Porque siempre hubieron violencia, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y yo decía, ¿yo cómo me voy a querer? Y la verdad, pues, yo dejaba que mis novios, de alguna forma, fueran también violentos, ¿no? No todos, pero sí. Porque yo decía, pues, es lo mismo que vi de mi madre, golpizas, y pues, a mí también me tiene que tocar, ¿no? Por ser mujer. Y nadie me enseñó a quererme. Sino que ya con el tiempo, poco a poco, me cayó el 20 y dije, me tengo que querer. No está bien que yo soporte a un hombre que me golpee, que me ponga el cuerno, que soporte sus malos tratos. Pero porque yo dije, sí me quiero. Como tú dices, pero te cae el 20. Pero a mí nadie me dijo, ¿cómo? Lamentablemente a veces no hay... No hay quien te guíe en ese aspecto, ¿verdad? Pero, pues, nosotros pertenecemos a una organización que se llama Alto Voltaje. Nos pueden buscar en Facebook, se llama Alto Voltaje México. Ahí nosotros tratamos todo ese tipo de temas, ¿no? También tratamos temas con chavos que van a la escuela, estamos en contra del suicidio. Exacto. En contra de las adicciones, en falta de desamor, como tú lo dices. Entonces, todo eso te orilla, ¿no? Yo también vengo de un hogar infuncional, ¿no? Pero a veces lo agarramos de pretexto. Porque también hay mucha gente que viene de esos lugares y no son personas así. Pero a veces a nosotros se nos hace más fácil agarrar un vicio y lamentablemente, pues, te atrapan. Porque, pues, el vicio es chido. La verdad, no lo vamos a negar. En su momento, pero cuando pasa el efecto es un infierno. En su momento, pero ya con el tiempo te va deteriorando. O sea, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque, pues, tú tienes, algunos tenemos más responsabilidades. Dejamos de, digamos, de dar la solvencia en casa, gasto. Y eso, pues, lamentablemente, pues, empiezan los problemas económicos. Empiezan los problemas con la pareja. Empiezan los problemas con los hijos de Calafo. Ya no nos tienen el respeto porque nos ven mal. Entonces, son muchas cosas. Pero habemos personas que apoyamos a ese tipo de gente, ¿no? O sea, yo cuando veo a un brother, así, en un estado más carnal, échale ganas. Mira, pues, Dios te va a ayudar. Ayúdate tú. Vuelvemos a lo mismo, ¿no? El chiste es empresarios. A veces sí es bueno, ¿no? Un día a la vez, un día a la vez. Y cuando te das cuenta, te haces fuerte, ¿no? Porque yo puedo convivir con personas que son alcohólicas o algo que se estén drogando. Y, pues, gracias a Dios, ya no se me da tanto de, ay, quiero volver a probarlo, ¿no? Pues, a mí también me pasa que convivo con personas que están en el alcohol, están tomando. Y, tómate una. Y, ¿qué? No, no. Y si digo no, es no. Y me quieres mi amistad, va. Pero yo digo no porque ya me quiero. Yo ya no quiero sufrir una cruda que, ay, Dios, qué necesidad. Un ratito de baile y risa y lo tengo que pagar con vómito y con que tengo mucha sed y con culpa, ¿no? ¿Cómo le dicen ese? El sentimiento de culpa. La cruda moral. Y, ajá. Y, entonces, digo, ¿y qué necesidad? ¿Por qué no me quiero tantito? O sea, si yo sufrí de niña, ¿por qué ahorita de vieja? ¿Por qué todavía no me sigo queriendo? Me tengo que querer, me tengo que amar. Y lo poquito de tiempo que Dios me dé de vida, tengo que cuidarme, alimentarme como Dios manda, ¿no? Y por qué meterme drogas, por qué meterme alcohol, o sea, por qué darme en la torre, por qué no quererme. Más que nada debemos aprender a vivir, a vivir como venga la vida. La vida es buena. Hay momentos buenos, momentos tristes, momentos gachos, pero también hay momentos buenos, ¿no? Digamos, en mi caso, que yo ya soy papá, pues luego me enorgullezco de mis hijas, que a lo mejor este año pasado una de ellas concursó en un concurso de matemáticas, este, nivel estatal, y pues ella sacó el cuarto lugar. Y luego, pues los chavos ya eran de tercer año de prepa, ella era la única de segundo, ella y otras dos chavitas, o sea, nada más eran tres. Entonces, pues hay satisfacciones que te da la vida también, ¿no? Sí. El amor de tu pareja, pues sí, pero pues también nos todo es dulce. O sea, debemos, debe de haber un balance. Yo siempre he dicho, y últimamente he estado haciendo shorts donde digo, el amor, el amor no depende ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni de tus padres. El amor depende de ti mismo. Por eso, háganle, háganle, háganse a un lado de las drogas, chicos. Exacto. Neta, ustedes que están chavos, tienen mucha vida por delante, ¿no? Y aunque estén viejos, tristemente, mira, yo aquí voy a decir delante de todos. Mi padre murió, y tú sabes que murió. Mi padre, aún de viejo, le entraba todavía la marihuana. Dejó, dejó la, este, el alcohol, pero él seguía la marihuana. Y yo digo, pobre de mi padre, o sea, qué tan mal estaba que él se autodestruía. Y todavía de viejo se autodestruía. Y yo de verdad siento mucha tristeza por mi papá. Porque digo, ¿cómo es posible que no haya tenido amor propio? ¿Cómo no se haya querido? Si él no se quiso, obviamente menos a los de su alrededor, porque a todos nos dañó bien cada niño. Nos dañó y nos enfermó. Pero él nunca se quiso, o sea, digo, no. Y yo ahorita, Diosito, me está dando esa oportunidad de quererme. Exacto. De decir a mí misma, hoy me levanto tarde porque quiero hacer cosas bonitas para mí. Descanso, ¿cómo? ¿Y por qué me voy a meter en la droga? ¿Por qué voy a meterme en el alcohol por la dichosa soledad? Que mucha gente dice, ¿por qué estás sola, doña Susana? No, yo estoy sola porque me siento bien a todo dar. Y mi felicidad no depende ni de un hombre, ni de los hijos. No, cabrón. Perdón que me exprese así, pero ya estamos acá en confianza. No, no depende mi felicidad de un hombre. La neta, mi felicidad depende de mí. Yo es lo que yo quiero que entienda la juventud. Y grandes también, viejos que todavía andan drogándose, como mi papá. Entonces, a mí no me da pena decir mi testimonio ni nada. ¿Por qué? Porque es algo real. O sea, yo no, mi contenido no es para enseñar lujos. Lujos que yo ni tengo. ¿Y si los tengo para qué? Es más bonito esto que estamos mostrándole al mundo porque es una realidad. Es algo que es para que entiendan los papás. Porque la drogadicción no solamente se da en las familias de bajos recursos, se da en las familias de dinero. ¿Cuántas personas se...? Porque algunas personas del dinero no siempre buscan, aunque tengan toda la solvencia, tengan todo, vemos tantos artistas, ¿no? Que se mueren en el pasón. Se mueren en el pasón. Porque los chicos hacen adictos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un vacío, ¿no? Y ese vacío solamente lo llena Dios y tú. Exactamente. Ándale, ahí diste, ahorita sí diste en el clavo. Ese vacío solamente lo llena tu ser, Dios, y nadie, ni el dinero, ni nada, nada de eso lo va a llenar. Por eso muchos que son adinerados también se meten a las drogas, porque les hace falta llenar ese vacío. Dijiste algo muy correcto, Balán. Te felicito por lo que dijiste. Pues sí, y de todos modos pueden buscarnos, Alto Voltaje México, cualquier cosa, un mensaje, algo, sienten triste, soledad, tristeza. Este, si tienes el link, ahorita dejo el link de tu página en el video. Así que nos busquen en Alto Voltaje México. Alto Voltaje, ajá. Facebook, y ahí se puede contactar con nosotros, alguien los atiende, y estamos a sus órdenes para ayudarnos, porque ese es el chiste de lo que tú vives, ayudas a otras personas, ¿no? Exactamente. Y aquí estos, yo siempre he dicho estos testimonios, valen oro, porque es para, ahora sí que es para la humanidad. Exacto. No importa si eres pobre, rico, no importa. Estos mensajes son los que valen oro. Gracias, Balán, gracias por tu testimonio. Y pues, aquí tenemos a Balán, y pues muchísimas gracias. Les mando la luz, este, ay, hasta se me olvidó la luz. No, es que me emocionó, o sea, porque es un testimonio bien bonito. La luz rosa, la más poderosa, que es el amor de mi padre. Suscríbanse, mis amores, y pues ya saben, el amor, ese vacío, ese vacío que dice Balán, y que yo digo también, ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Y tú mismo, nadie más, no esperes el amor del mundo, espera el amor de Dios nada más. Bendiciones. Saludos.